Un go del aire Que te he secado a ti la... ¿Sabes, Francisco? Yo para nada tengo un cuerpo escultural, pero tampoco pienso dedicar horas y horas a esto como lo hacen muchas chavas. Algunas, por verse flacas, dejan de comer o se matan aquí haciendo ejercicio. Sí, sí, es cierto. Se exceden en el ejercicio y aparte, al dejar de comer, se exponen a un gran peligro. Sí. Qué pena por las que sufren de anorexia o de bulimia, como tu conocida. Sí. Estuve leyendo sobre el tema de la bulimia. Las personas que sufren de esa enfermedad pueden ser extremadamente delgadas, pero ellas, frente al espejo, se ven y se sienten gordas. ¿Eso es lo que le pasa a ella? Sí. Por desgracia, así es. Aparte de que sus hábitos alimenticios son extremosos. ¿Cómo? Sí, en apariencia, comen como cualquier persona. Pero cuando están solas, comen en exceso alimentos de alto contenido calórico. Pero enseguida les llega la culpa y vuelven al estómago. ¿Cómo? Eres un bocón, un gusano. Muérete, hermano. Esta vez no, Nicole. Ni esta vez, ni nunca. El sueldo que me pagan por cuidarla no incluye encachetadas ni majaderías suyas. Por mí no se preocupen, ya me iba. Sí, es lo mejor que puedes hacer, Rupestre. Por fin entendiste que en mi casa estorbas. Me voy del gimnasio, pero no de tu casa. Porque te gusta o no, aquí trabajo. Ay, pobre Ana. A ver, ven. La puerta de servicio es por acá. Esa es la que tú usas. Me parece de pésimo gusto lo que acabas de hacer, gorilita de quinta. No, estás en un error, Nicole. ¿Y todavía tienes el descaro? No, déjame explicarte. A mí no me expliques nada. Yo confié en ti, Guzmán, confié en ti. Confié en tu silencio. Pero no puedo creer que le hayas contado mi secreto a esa ranchera pestosa. No, yo no hice eso. Aquí nadie te enseña a guardar un secreto, ¿verdad? Eres un metiche, un chismoso. Eres una basura. Eso es lo que eres. ¿Y sabes qué, Guzmán? Súbete al Titanic y húndete, por favor. ¿Qué pasa, Guzmán Francisco? ¿Tienes la energía muy baja? Te hizo algo la señorita Niki. A ver, cuéntale, Jean-Marie. ¿Qué te hizo esta vez? Está haciendo que me hierva la cabeza. ¿Nada más la cabeza? ¡Oh, chuchu! Las hormonas revolotean aquí como fuegos artificiales. Guzmán, no es posible que un tipo tan inteligente como tú se haya involucrado con una chica tan caprichosa. A no ser que lo que te esté hirviendo no sea precisamente la cabeza. Ya basta, Sánchez. ¡Ya basta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te subió lo macho a la cabeza o qué? ¡Ya! ¡Ya! Pues mira, si yo fuera la señorita Niki, por nada del mundo te haría sufrir, Guzmán Francisco. ¡Basta! ¡Uy, pero qué carácter! Me reventaste los tímpanos, ¿eh? Estás advertido, Salcero. Ya, ya. Ya. Ahora sí. Ahora sí, hasta que encontraste la horma de tus zapatos, Salcero. Ah, porque Guzmán Francisco se ve que no se anda con medias tintas. Deja de hablar y sírveme un café. Sí. Yo lo que siento es que te vas a ver espantoso sin dientes. ¿Ya está más tranquila? ¿Podemos hablar? Difumínate, miserable. Te pasaste. Le dijiste mis netas a la rupestre todas. Ya basta de insultos, señorita. Ahora me toca hablar a mí. Yo simplemente le dije que había una persona cercana que tenía ese tipo de enfermedad y en ningún momento le mencioné que se trataba de usted. ¿Sabes qué, Guzmáncito? ¿Crees que con ese choro ya todo está arreglado? Neta, estás mal de la cabeza. Sí, tiene usted razón. La verdadera solución es que yo tengo que hablar con sus padres. Con permiso. Espérate, Guzmán. Si en buen plan me quieres ayudar, pues no te metas en mi vida. Ya es así de fácil. Mira, yo no soy bulímica. Cero que ver, ¿ok? El problema es que usted no quiere reconocerlo. Y tampoco va a cumplir con el trato que hicimos. Así que no me queda otro remedio que poner al tanto a sus padres de lo que a usted le está pasando. No, 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 Guzmán. Por favor. Mira, capto y entiendo que quieres ayudarme. Y vales mil por no contarle nada a nadie, neta. Yo pensé que, pues, me estabas tirándome la onda con Tatiana, Gatiana, Pobreana, ¿cómo se llame? Y por eso reaccioné así. Pero mira, ¿por qué no nos olvidamos de ese show y nos hacemos amigos? ¿Qué opinas? Recuerde que yo estoy aquí para cuidarla y protegerla. Nada más. Usted y yo nunca podremos ser amigos. ¡Gracias! 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 a él, no me compares, magia la tierra en un bincel por ti.